Un personaje tiene un problema. El personaje, el actor, el héroe, tiene un problema. Luego, ahí es donde yo presento. ¿Qué es lo primero que vemos en una película? El problema. ¿Quién es? Los personajes de ese problema encuentran un guía. Vos sos el guía. Nadie te va a poner de guía. Sos vos el que te tienes que poner de guía. Acuérdense de eso. Nadie les va a decir, no, no. Uno tiene que liderar. Nadie te va a decir, bueno, de ahora en más, vos sos el líder. Nadie te va a decir. La creatividad tuya, el mindset tuyo, tiene que estar dado de forma tal de que vos liderás. Vos saltás a liderar y das un plan. El plan tuyo es flexible. Nosotros somos flexibles. Lo hablamos en todos lados. Tenemos que ser flexibles. Si quieres ser duro como un roble, tienes que ser flexible como un sauce. ¿Por qué? Porque es la única forma de abatir el conflicto. Si yo me pongo demasiado duro, no voy a poder abatir el conflicto. Entonces, salgo ahí y doy el plan, pero soy flexible. Y lo llamo a la acción. Al llamarlo a la acción, le estoy pidiendo, le estoy viendo, estoy viendo qué cosas tiene, qué es lo que hace. Con ese pedir, con ese llamado a la acción. Y bueno, y ahí empezamos a ver, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál van a ser los resultados nuestros? ¿Cuál va a ser el éxito o el fracaso que vamos a tener? Entonces, eso empieza. Y hay veces que uno empieza a ver el fracaso que uno va a tener. Y uno empieza a ver que ya a uno le conviene. O a lo mejor al revés, uno empieza a ver el éxito que uno va a tener. Y dice, bueno, fantástico. Ahí sí, esto sí me conviene. Esto sí me gusta. Entonces, ahí digo, bueno, bárbaro. Entonces, ahí sí me sumo. Esto sí lo quiero hacer. Entonces, trabajar desde ese punto. Eso es lo que nosotros siempre tenemos que estar trabajando. Y muchas veces no nos damos cuenta, una cuestión de que vamos a que el otro nos escuche a nosotros. Es lo que siempre hacemos. O durante la charla, una pregunta nos activa a nosotros para hablar a lo mejor demasiado. Como les comentaba ayer. Claro, como les comentaba de mi caso de ayer. ¿No? Y bueno, ahí es donde uno tiene que decir, para, 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 para. Yo en cuanto me di cuenta, empecé a hacer preguntas. Empecé a hacer preguntas. Y cambió todo. Cambió todo. Y nos fue muy bien. Pero cambió todo. Y eso es el activador que uno tiene. Que el otro puede hacer preguntas y nosotros no nos damos cuenta. Y cuando nos damos cuenta, estamos hablando demasiado. No estamos haciendo lo que uno quiere. Entonces, estoy siendo el héroe. Estoy siendo el héroe. Entonces, no. El héroe no escucha. El héroe no ve todo lo otro. El otro no sé cómo que. ¿Por qué? Porque estamos. Porque el otro está manejando. El otro está dirigiendo la película. Ahí está donde nosotros tenemos que estratégicamente darnos cuenta. Y, bueno. Muchas veces, durante estos veinte y pico de años estudiando negociación, todo el mundo me decía, tenés que escuchar, tenés que escuchar, escuchar. Y yo repetía, hay que escuchar, escuchar, escuchar. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a poner a escuchar? ¿Por qué? Porque no les pasa que cuando uno está negociando, hay egoísmo. Hay egoísmo. O sea, yo no concibo que no haya una negociación sin un egoísmo. Entonces, si no, dale todo. ¿Para qué? Toma, toma todo, toma todo. No lo quiero más. Ahí no hay negociación. Hay una entrega. Estoy evadiendo la negociación. Si hay negociaciones, porque hay un egoísmo dentro mío. Pero el egoísmo no es malo. Hay un egoísmo. Hay una razón por la cual estoy, por la cual mi empresa me necesita, por la cual mi empresa no puede que yo vaya y regale todo. No puede, no puede, no puede. ¿Cómo va a pagar sueldos? ¿Cómo va a pagar? ¿Cómo va a... Vamos a desaparecer. Entonces, está esa parte que tenemos que ser conscientes. Yo tengo que ser consciente de cómo estoy armando, de cómo estoy trabajando, ¿Cómo, no es cierto? ¿Cómo estoy trabajando? ¿Cómo estoy ordenando todo eso? Está en estos siete elementos. Estos siete elementos te llevan fácil. Uno enseguida se da cuenta. Pero nunca hay que apurarse. Hay que ir buscando. Una vez que está, vamos avanzando. No hay que apurarse. Hay que ir rápido, pero no deprisa. En negociación, ir deprisa te puede costar. ¿No es cierto? Como hablábamos al principio, te puede costar mucho. Escuchar demasiado, ¿no es cierto? Las objeciones, empezar a negociar una objeción del otro, un ultimátum del otro, un enfrentamiento. Eso nos puede costar. Tenemos que trabajar, tenemos que darle para adelante, confiar en eso, confiar en nuestras buenas noticias, en la anticipación que podamos hacer, ¿no es cierto? En cómo vamos a manejar el conflicto. Vamos a confiar y darle para adelante. Es lo único que nos queda. Seguir. ¿Ustedes se acuerdan? Uno de los grandes problemas que todo negociador tiene es la ansiedad, las emociones, ¿o no? Y entonces uno dice, bueno, bárbaro, si todo el mundo habla así, no, porque no, hay que las emociones y todo, pero ¿y cómo? Es otro punto. Escuchar es el primer punto. Pero ¿y cómo? ¿Y cómo yo puedo ignorar esa parte de las emociones si este me está insultando? ¿Cómo yo puedo ignorar las emociones si este no me está escuchando? ¿Cómo yo puedo? Entonces, genera eso. ¿Y qué es lo que genera cuando nos activan las emociones? Nos genera ansiedad. ¿O a quién nos le genera ansiedad? Nos genera ansiedad. ¿Y la ansiedad por qué se genera? Porque estamos focalizados en el resultado. Así de simple. Entonces, al momento en que yo pueda separar en mi subconsciente y decirle a mi subconsciente, hermano, quédate tranquilo, estoy focalizado en el proceso. Quédate tranquilo, estoy focalizado en el proceso. Yo sé que este me está insultando, o sea que el resultado va a ser que yo lo insulte, se va todo y no cierro. Yo sé que me está ignorando y el resultado es que me termine de enojar y se pierde todo. Yo sé que está atacando con su estructura, está súper pesado, está esto, está mintiendo, y que me va a hacer esto. Entonces, ¿enseguida dónde voy? Enseguida voy al... Ya estoy cerrando yo solo. Yo empecé la negociación y ya la estoy cerrando, ya estoy acá, ya... No hay victoria para nadie. Ya me anticipo a que el conflicto no tiene solución. ¿Por qué? Porque estoy focalizado en el resultado que me separes. No estoy focalizado en el proceso. Si yo me focalizo en el proceso, digo, bueno, a ver, para. No lo comprendí mejor. Bueno, ¿a qué es lo que él se quiere comprometer y qué es lo que él no se quiere comprometer? Me estoy divorciando. ¿A qué él se quiere comprometer y a qué él no se quiere comprometer? Porque él tiene problema de... O ella tiene problema de comprometer. ¿Cuáles son los costos para él? ¿Cuáles son estos? A qué él le teme y a qué yo le temo. Todas esas cosas van a pasar. Mientras más yo las estudie y las analice, yo mejor voy a poder comprenderlas. Tengo que buscar porque si yo sigo, bueno, en el proceso, yo voy a tener la esperanza del compromiso. Si yo me caigo del proceso, si yo lo abandono el proceso, si yo me focalizo en los resultados. ¿Por qué? Por las emociones, por la ansiedad que me generó esto. Y muchos de ustedes saben muchas veces que es más fácil decir, ah, bueno, pero viste lo que él me hizo. ¿Viste lo que está haciendo? Pero ¿cómo querés que eso? Pero si te está explotando, siempre justificamos. O no es así. No es que tomamos decisiones en forma irracional con nuestras emociones y las justificamos excelentemente. Porque no las justificamos solamente bien, las justificamos excelentemente. ¿A través de qué? A través de nuestra lógica.